Esto es exclusivo Gózalo Póngale sabor Jonathan DJ El capo de los DJs Vamos de nuevo, vamos de nuevo Ya tú sabes Activados en el mundo entero Somos Potencia Radio Sabor, dicen Steven Bonilla Y no nos complicamos Whatsapp Potencia 7603-4599 Sabor del bueno Oscar del sol De la costa del sol hombre Molestamos carito Desde la costa del sol Venga pues Ani Montero, saludos Vamos de nuevo Un saludo para Carmencita Rivera Que está a punto de darse una buena Dice Pero soleada Venga control Venga control Esto es Exclusivo Gózalo Y claro que lo gozamos Alexander Allá está Monkey Aldana Desde Cojute, buena onda, saludos Nosotros a través de Potencia TV Ya muy pronto en su operador de cable A nivel de Estados Unidos, no se te olvide Témosle sin miedo Alex Morales, saludos Javier Arias Desde San Vicente, dice Romeo Hernández Alejandro Aguilar, desde Olocuilta Tierra de la pupusa Ronald Molina, ¿qué onda, Ronald? Los mejores accesorios para moto y carro Los encuentras en Accesorios Racing del Salvador Bueno, por cierto, ya muy pronto vamos a tener a Jimmy acá en cabina Vamos a estar regalando muchos artículos Y una muy buena entrevista, te lo prometo Muy pronto Emanuel Herrera, desde Virginia Que dice Ronald Molina ¡Gracias! 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 ¡Dímelo, dímelo! ¡Saludos! Para Manuel hasta Jaya, que dice Ya tú sabes ¿Qué dice Manuel Herrera? Extraño tus programas Dice que así hacen a X Bueno, por hoy estamos en Potencia, brother Ahí, mira, descarga tu aplicación Como Potencia Radio De lunes a viernes de 11 de la mañana A 3 de la tarde A la una nos vamos en vivo A través de Potencia TV Y nuestra fanpage Jonathan DJ Radio Capo, capo dice Sin miedo al éxito bancario Ajá ¿Y de dónde, hija? Póngale sabor John DJ El campo de los DJs Ahí estamos, Emanuel En UpStore y PlayStore Potencia Radio ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Esto es exclusivo! ¡Todos salgan! ¡Eso te quedó bien super nice! ¡Ey! ¿Qué dices, Fernando? Fernando Hernández dice, desde Lourdes Oscar, paraquitos a la tarde de California ¡Saludos, Oscar Pajarito! ¡Póngale sabor! ¡Jonathan DJ! ¡El capo de los DJs! Bueno, así que ya lo saben ¿Qué nos hacemos el fin de semana? Bueno, el viernes vamos a estar nuevamente en The Hangover Allá en la zona real El sábado vamos para Guadalupe La Zurra Hasta allá llegamos con Super Activa Y el Super DJ ¡Salud! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos la resistencia desde El Salvador entero! ¡Vamos a la pausa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!